porque vamos a poder con esto conectar al país de una manera mucho más fácil, económica y masiva. Y esto, perdona la interrupción, esto es importante porque también es realidad en el caso de Lima. En el caso de Lima estamos en este momento culminando los estudios para la línea 2 del metro de Lima que va a conectar la ciudad con el aeropuerto, inclusive por un sistema de metro y esto también es importante porque es la apuesta del gobierno en relación a infraestructura importante. Señor, desde la Defensoría del Pueblo hay un llamado ya a los presos de Chalapalca al orden. ¿Cuál es el llamado de la presencia del Consejo de Militos por lo que vino ocurriendo en ese periodo? Bueno, está saliendo un avión, ya debe estar por grado de haber salido, ya ha salido hace rato, con refuerzos policiales, con un representante de la Cruz Roja, con el segundo vicepresidente del INPE, el doctor Aizanoa, y con algunos funcionarios adicionalmente para poder hacer las gestiones que vuelvan a la normalidad del penal. En este momento el penal se encuentra resguardado, hay doble cordón de seguridad, hay un cuartel al costado del penal de Chalapalca, del Ejército, que también está en este momento en máxima alerta. Lamentablemente tenemos algunos rehenes dentro del penal, pero lo importante es que estamos asegurando la zona para que no exista ninguna contingencia en cuanto a cualquier escape, pero lamentamos que se haya dado estas circunstancias, habrá que verificar qué es lo que ha pasado, por qué es que ha ocurrido esta situación el día de ayer por la noche. Espero que no sea una coincidencia en relación a la paralización que están haciendo los servidores del INPE, por eso que hemos pedido un reporte al INPE, al Ministro de Justicia en particular, para que nos informe qué es lo que ha sucedido. Mi ministro también se conoció sobre el secuestro de maestros en Alto Quepachato, los terroristas ingresaron a un colegio y tomaron de regla a la directora y a dos docentes. La ministra de Educación ha conversado con usted, ¿van a tomar ese acuerdo? Bueno, eso es un tema de seguridad, estamos verificando qué es lo que ha sucedido, estamos pidiendo información oficial, no me ha llegado aún esa información, pero esperemos que se trate de un incidente menor. De todas maneras, las fuerzas de seguridad están actuando en la zona, hay personal militar y policial trabajando en esta zona del país, y esperamos que esto se pueda solucionar rápidamente. ¿Hace calor? Sí. Víctor Apasa informándonos desde Puno, y tras asegurar que se han adoptado diversas acciones para recuperar el orden en este penal, en Chayapalca, que estamos mencionando, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, dijo que con el reporte del INPE se conocerá si el motín tiene relación con el paro que acatan los trabajadores de ese instituto. También se refirió al supuesto secuestro de maestros en Quepachato. Expresó su extrañeza en que los problemas registrados en el penal de Chayapalca se ven justo cuando los trabajadores del INPE acatan una paralización. Habrá que verificar qué es lo que ha pasado, por qué es que ha ocurrido esta situación el día de ayer por la noche. Espero que no sea una coincidencia en relación a la paralización que están haciendo los servidores del INPE. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, informó que ya se ha solicitado información de lo ocurrido en el referido establecimiento penitenciario. Por eso que me han pedido un reporte al INPE, al Ministro de Justicia en particular, para que nos informe qué es lo que ha sucedido. Otro tema sobre el cual también se viene recopilando información es sobre la noticia referida a un supuesto secuestro de maestros en Alto Quepachato. Bueno, eso es un tema de seguridad, estamos verificando qué es lo que ha sucedido, estamos pidiendo información oficial, no me ha llegado aún esa información, pero esperemos que se trate de un incidente menor. Y mientras ello ocurre, garantizó que las fuerzas del orden se encuentran alertas en la zona. De todas maneras, las fuerzas de seguridad están actuando en la zona, hay personal militar y policial trabajando en esta zona del país y esperamos que esto se pueda solucionar rápidamente. El presidente del Consejo de Ministros ofreció declaraciones tras asistir a la presentación de los autovagones del nuevo metro de Huancayo. Vamos a una pausa y al regresar. En marzo, el próximo año, Huancayo pondrá en funcionamiento su sistema de metro, con lo que se aliviará el problema del congestionamiento en esta ciudad. Autoridades locales y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, presentaron los autovagones que se encuentran en Lima y que serán enviados al centro del país. Mostraron los nuevos autovagones del metro de Huancayo. Y qué mejor que hacerlo a bordo. El presidente del Consejo de Ministros y las autoridades del Mantaro realizaron un breve recorrido entre la estación de Montserrat y Desamparados. Y creo que es importante que podamos apoyar estas iniciativas, ¿no? ¿Va a apoyar el pedido del alcalde de Huancayo? Sin duda, vamos a conversar sobre esto. Ojalá que tengamos los estudios de preinversión listos y vamos a proceder a esto, sin ninguna duda. Los autovagones serán trasladados a Huancayo para formar parte del nuevo sistema de transporte que operará en esa ciudad. El alcalde provincial Dimas Aliaga ya tiene la fecha. El 31 de marzo. La primera etapa comienza el 31 de marzo para unir los tres distritos metropolitanos de Huancayo. Y luego, a diciembre del próximo año, ya el sistema de metro que va a comunicar Huancayo con Jauja pasando por Concepción. La ceremonia desarrollada en Lima sirvió para que las autoridades de las regiones Junín, Pasco y Huancabelica expusieran la situación de su sistema de transporte y unieran criterios a fin de solucionar conjuntamente esta problemática. Por lo pronto, el metro de Huancayo busca aliviar en más del 50% el tráfico en esa ciudad y trasladar en estos nuevos autovagones a más de 10.000 pasajeros por día. Y el nuevo metro de Huancayo que unirá las ciudades del Tambo, Huancayo y Chilca fue presentado. El presidente del Consejo del Ministro, Juan Jiménez, destacó la importancia de desarrollar una política ferroviaria en nuestro país. Son modernos y presentan la mejor infraestructura. Estos son los nuevos vagones del metro Huancayo que unirá el Tambo, Huancayo y Chilca con el objetivo de disminuir el flujo de transporte terrestre que llegará al Valle del Mantaro. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, acudió a la presentación de las unidades y destacó el trabajo impulsado por el gobierno en materia ferroviaria. La necesidad de desarrollar una política ferroviaria es un aspecto que acabamos de plantear en el Consejo de Ministros. Hace un par de semanas aprobamos un proyecto de ley para declarar de interés nacional una serie de proyectos de infraestructura aeroportuaria, portuaria y ferroviaria. Es parte de una nueva política en el Estado impulsada por el gobierno del presidente Humala. El también llamado metro de Huancayo busca lidiar más del 50% del tránsito en esta ciudad y tiene el objetivo de trasladar a 10.000 pasajeros diarios en una extensión de 6.5 kilómetros en 10 minutos. Los presidentes regionales de Pasco, Huancabelica y Funín saludaron la operatividad de este medio de transporte. Pero Jiménez también destacó los trabajos del metro de Lima. En el caso de Lima estamos en este momento culminando los estudios para la línea 2 del metro de Lima que va a conectar la ciudad con el aeropuerto inclusive por un sistema de metro y esto también es importante porque es la apuesta del gobierno en relación a infraestructura importante. Se tiene previsto que el metro Huanca inicie sus operaciones cobrando desde un sol el pasaje a partir del 31 de marzo del 2013, pues falta perfeccionar algunos ambientes. Hace calor. Sí. Catea Gutiérrez, Canal N.